¿Cómo andan? Quiero avisarles que este es el último bloccito de stand-up antes de que vuelva a toda la normalidad si bien la estoy pasando muy bien haciendo estas charlas con comediantes la verdad, les soy honesto me hinché la pelota de hablar por Zoom quiero ver a la gente a la cara hay mucha gente que quiero charlar con esa gente pero la verdad es que me hinché la pelota de hablar por Zoom y bueno, eso quiero que el próximo bloccito que se llama su formato original haciendo stand-up que es lo que más me gusta en el mundo y viviendo la vida que hoy en día no lo puedo hacer pero bueno, decidí eso espero que lo sepan entender igual voy a seguir subiendo lo que arranqué el viernes pasado que se llama Anécdotas y voy a seguir con los pibes haciendo aislados el bloccito de stand-up queda en pausa hasta el próximo aviso espero que sea pronto no sé cuándo la otra vez me dieron más un estimado pero la verdad es que nadie sabe un carajo así que el 61 va a ser con stand-up real y yo con Conra y con Fede viviendo la vida real así que esperemos ojalá que no sé cuándo me escucharon ojalá que sea lo antes posible así que bueno eso les avisaba de eso y los dejo con esta charla con Fede Simonetti que la disfruté una bocha y bueno espero que la disfruten tanto como yo cuando traje el gato mi vieja me dijo mirá Federico no te conviene tener mascotas porque vos te cariñas y después se mueren con ese criterio con ese criterio tampoco conviene tener padres son malos los gatos uno los quiere uno los quiere yo tengo un gato vivo con un gato lo quiero pero es un asesino es un asesino yo sé que es un asesino no me mata pero no es siempre la razón porque pesa 7 kilos y yo 85 pero si no si no me mata no me puedo descuidar no me puedo descuidar de hecho a veces me pasa que por ejemplo estoy durmiendo en la siesta abro un ojo y luego que el tipo está con y esto yo digo eh Toto ¿qué haces? mata todo lo que se mueve quiere matar todo el tiempo ve una polilla y se pasa media hora corriendo abajo de la polilla media hora corriendo porque sabe que la polilla instintivamente lo sabe saque de la polilla en un momento en su cerebro de polilla va a tener una idea de polilla que va a hacer dejar de hacer la cabeza así contra la bombita de luz así y bajar a ver qué hay y cuando baja la polilla mi gato hace una destreza que salta aplaude en el aire cae en la polilla y no la mata disfruta de la agonía se pasa otra media hora así y la empuja y ahí se me pegó y después se va a dormir una siesta de 3 a 6 de la mañana ¿para qué mierda quieren nueve vidas los gatos si no arriesgan ni una? no haría cosas si tuvieran nueve vidas no haría cosas así como alguno pensó esa hipótesis si tuviera otra vida haría algo a mí me gustaría mucho ¿saben? y me gustaría mucho ver un tsunami así pero como turista ¿no? así como ¡ay! viene la ola y vos con el barrenador algo algo no hacen nada no te decía que tanto las charlas como las funciones también las funciones me permite restar ahí y escuchar a la gente cuando o verla y como que pero necesito toda esa estructura para estar presente y me cuesta pero bueno nada claro y es este lo que pasa que que bueno es 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 que no hay stand-up sin público pero de verdad en el sentido de que la disciplina pasa por el pimponeo ¿entendés? o sea pasa por la generar algo en alguien y que se te devuelva algo que te modifica a vos y se arma como una especie yo viste en las clases lo comparo medio como con una maca ¿no? que vos podés empujar a diferentes intensidades y siempre algo te vuelve digamos o sea y y depende que te vuelva vos estás en determinadas condiciones viste hay como veces que como que haces así tiki 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 y va así y al principio a veces es como que nada tenés como que remar un montón qué sé yo es como un ida y vuelta siempre es como la la definición de la disciplina claro y cuando y cuando vas a fondo tenés posibilidad de que la vuelta sea una risa muy fuerte o capaz o una reacción negativa como que cuanto más cuanto más arriesgas el resultado positivo puede ser mucho mayor como el negativo también onda si estás con un nene que lo tirás y lo tirás como mucho con mucha intensidad le puede generar divertirse o que se vaya a la verga claro por supuesto y cuántas veces bueno vos sos más de los que tienen como su fuga en la frenada en el perder ritmo digamos yo soy de los que tienden como a la acelerada pero siempre que por ahí uno no le encuentra la función o está incómodo o algo o pica para un lado o en velocidad porque perdés el ida y vuelta que es lo que te marca eso es el timing el timing es como encontrar que sea armónica la maca aunque sea así o aunque sea así pero que sea armónica es el timing cuando vos no encontrás el timing no está construida esa comunicación con el público viste que estás como tirando manotazo bueno yo soy de los que los que fuga como poniendo energía viste vos fugás sacando o sea te vas ausentando sacando cada vez menos y yo nada yo también a veces viste te das cuenta que estás haciendo algo y es eso lo que intimida al público es como que hay una energía que estaba todo bien había que ir más despacio digamos es como me estás matando porque me estás exigiendo gritando intimidando bajando del escenario hablando enojándote viste y todas esas cosas son malas elecciones bueno hablando de energía boludo sabés que vos vos fuiste una de las personas que me dio dos de los mejores consejos que tuve en la comedia o sea esa nunca te lo dije pero esa me acuerdo una vuelta que estábamos en Funes y la Madga que era bueno un bar en Palermo que ya cerró que actuamos tres y vos venías a cerrar ¿no? y era una noche de mierda o sea venía para el orto y actuamos yo salí me fui para el orto no sé y dos más salieron todos para el orto y después vos llegaste te subiste y la rompiste pero zarpado la dejaste re arriba y yo decía este hijo de como que ahí ahí también me di cuenta por un lado dije ah claro este chabón es un profesional que trabaja de esto que tiene años de experiencia y por eso logra hacer esto pero yo decía ¿cómo verga hizo esto? y después te bajaste y me acuerdo que me dijiste como que te dije che boludo no puedo creer y me dijiste bueno gracias que se yo y yo como que medio que te preguntaba y me dijiste claro vos saliste con una energía que no tenía nada que ver con cómo estaba la gente la gente estaba retranca y vos saliste muy arriba entonces y ahí como que con palabras boludo me enseñaste a a eso lo importante que es percibir en qué energía está la gente y ir a esa energía y después o levantarlos o bajarlos sí sí es viste como para mí es muy parecido al sexo viste en el sentido de que también si no hay comunicación no es que hay que ir más rápido más lento lo que hay es que ir con el otro ¿entendés? entonces con el público un poco es como construimos algo en común y en función de eso después subimos o bajamos vemos a dónde quieran ir digamos pero si vos te fijás viste los comediantes de lugares tipo los yanquis ponele o los que están acostumbrados a actuar en lugares muy distintos viste como un día están en Boston al otro día están 900 kilómetros para allá al otro día están mil kilómetros para allá no sé entonces hay como siempre que llegan a un lugar o sea un tiempo en el que un momento en el show cuando salen en donde para mí siempre hacen dos cosas una es hablan de de la ciudad de algo que pasó en el show del grito del comediante que estuvo antes de algo por el estilo pero para para construir un mismo aquí ahora con el público viste un mismo aquí ahora entonces si yo como comediante llego y te digo no sé como che que loco que en Buenos Aires el otro día cayó como un agua nieve no sé qué y como ah bueno mirá está acá está vivo no es gracioso no es gracioso pero sé que estás vivo viste sé como que ah sí está está en presente no es en automático porque el automático aleja al público en cambio está en presente y lo segundo que hacen es se burlan de ellos mismos como para bajar la guardia y construir como mostrar cierta vulnerabilidad como relajar al público y esas dos cosas para mí son fundamentales siempre que este siempre que uno uno sale viste porque si vos construís rápido esas dos cosas si te ven vulnerable y estás en el mismo aquí ahora tenés todo para hacer una muy buena función claro eh vos lo haces muy bien a eso boludo vos o sea vos improvisás un montón y sobre todo en los comienzos de show entonces esa improvisada te construye un código ah si mirá que se yo bueno pero pero digo después de esa charla empecé a entender todo eso y a partir de ahí empecé a construir mi comediante presente y tener eh eh tener como conciencia de lo que está pasando antes era bueno yo vengo traigo lo mío y se le gusta joya y yo después me voy claro y era un error eh muy choto es como lo que pasa que ahí hay algo para mí que es como un dilema en el en en el en el en el stand-up digamos o en el aprendizaje de cualquier técnica viste vos como las primeras al principio tenés que armarte como para salir al escenario y no no cagarte encima claro pero una vez que sucede ese momento tenés que desarmarte porque vos salís con una estructura como para decir, bueno, me acuerdo una línea de chistes de memoria un orden de chistes de memoria y determinadas energías y ya lo hice tres veces y lo hice muy bien pero viste, yo creo que los primeros cinco años son aprender a lidiar con eso que es el público, que es como algo que te aterra y un poco te gusta cuando se ríen y aplauden y son cuatro o cinco años de darle vueltas a eso ¿saben? me gusta evadirme a conciencia y creo que está bien y es una discusión que estoy tratando de dar a mí me gusta tomar alcohol y me gusta fumar marihuana y me gusta jugar a los videojuegos y creo que de esas tres cosas claramente lo peor son los videojuegos claramente, claramente la marihuana tiene sus cosas, ¿saben? tiene sus cosas que de golpe eso ya te encontrás no sé, a las cinco de la mañana comiendo un salame como si fuera una banana pasa, pasa sí pero dicen de verdad que la marihuana es la puerta de acceso para todas las drogas pero yo creo que si tenés una familia de mierda es como que tenés la tarjeta VIP para entrar a la droga que quieras hola por favor, heroína lo estamos esperando los videojuegos son mucho peores que las drogas mucho peores primero porque tienen incluso trances temporales así como parecidos a las drogas es como que uno empieza a jugar y empieza como, por ejemplo, está ahí y empieza como, a tensionarse a músculos que incluso ni sabías que podías mover estás como... y estas zonas así en un momento decís ¡ah! ¡ah! ¡ay, qué dolor de culo! ¡ah! ¡ay, por qué! ¿dónde me senté? ¡en el cenicero! ¡ah! ¿y entonces dónde pagué los puchos? ¡en el gato! ¡no! ¡está muerto! ¡ay, qué horror! tengo que ir a trabajar ¿qué hora es? ¡no! son las 6 de la mañana bueno, es una exageración igual ¿verdad? se entendió pero de verdad no creo no entiendo esas familias que se sienten muy tranquilas dejando a sus hijos con los videojuegos y dicen no, por la inseguridad mejor que esté ahí pero... sí y entonces estamos creando una generación de niños que saben cómo manejar por ejemplo subirse un F-117 y bajar 20 habíanes rusos pero no saben qué no saben qué hacer ante un ataque de un aguacil ¿viste? tipo ¡ah! ¡papá! ¿qué es esa cosa verde? ¿qué es esa cosa verde? ¡papá! ¡un árbol, hijo! ¡tranquilo! ¡es un árbol! sí no, creo que hay que creo que hay que evadirse la vida sin poder evadirse bastante chota en general ¿saben? es como una vida sin evasión es como un huevito kinder sin sorpresa y sin chocolate incluso así como esa gente por ejemplo esa gente que no puede que necesita todo el tiempo estar con los pies sobre la tierra y en la realidad que no puede ver un mago tranquilo sin tratar de adivinar el truco todo el tiempo idiota es un mago te está haciendo un truco ¿qué querés averiguar? ¿te gusta averiguar trucos en la vida real? te voy a ir el resumen de Movistar tomás fíjate está lleno de trucos gente no se puede relajar un minuto viste que todo el tiempo necesita estar en la realidad incluso me molesta también esa gente que no le puede dar no puede dejar que otros se evadan por ejemplo que le da guita a un mendigo un tipo que vive en la calle y después dice qué barbaridad se lo gastó todo en vino qué mierda quieren que se lo gaste qué quieren que estén sobrios para ver pasar los autos así que se compren cosas sanas qué quieren que se compren cosas sanas que se lo gasten en esa guita en Actimel en Milanesas de Tofu en un curso en un curso de Feng Shui para Homeless que vengan y digan tenés que organizar los cartones así y así se te ordenan los chacras otros no tengo como dos tipos claramente diferenciados de amigos uno son los amigos más acordes a la edad que tengo que ya tienen hijos y esas cosas y ya tienen como familias armadas y eso los veo poner en cafés a las 4 de la tarde en el centro y tienen un nivel de ansiedad por actualizar una amistad en media hora un nivel de ansiedad que vos te sentás en el café estás como andás bien tus cosas bien te viene el Facebook te están laborando bastante tus viejos bien chau nos vemos en los viejos tiempos pum así después tengo otro grupo otro grupo de cantadores los que están eternamente solteros siempre solteros gente que toda la vida está soltero yo me entro a relaciones salgo de relaciones y siempre los encuentro en el mismo lugar cada vez más viejos en general tipo eh mirá que volvió vení vení así una vez uno me dijo una cosa increíble me dijo así me dijo dale vamos a salir si estamos hechos unos pendex no podés contradecirte más en una frase ¿no? decís pendex estás hecho mierda viste sos Carlin Calvo después del octavo así bebes más o menos sí pendex no sí sí y nombrás la vulnerabilidad que está conectada con el segundo consejo que me diste que fue muy loco porque yo me estaba en la jam y conté una una anécdota que me había pasado que en mi mente era re graciosa y la conté y le fue para el orto viste y me acuerdo que me bajé y estaba medio enojado por el público era como hijos de puta no se ríen esto es gracioso viste y después nada te lo dije a vos me dijiste y boludo no estabas vulnerable me dijiste yo digo como sí boludo estabas en un lugar bueno no vulnerable y lo que generaba en la gente era como que no te no te estaba queriendo pero por un problema tuyo como comediante que no generaste esa vulnerabilidad lo que quería lo que quería preguntarte es como qué es eso de la vulnerabilidad digo para la gente que no que capaz no escuchó la palabra vulnerabilidad vulnerabilidad escénica ahí está es yo soy muy fan de estudiar o sea de estudiar o sea me gusta y lo estudié y leí bastante tampoco ay soy un erudito pero sí de contrastar algunas cosas teóricas con lo que sucede como comediante viste y y una de las teorías más viejas que hay sobre por qué se ríe la gente tiene que ver con un sentimiento de superioridad digamos de de superioridad sobre algo o de estar en un lugar seguro o de pertenecer a la mayoría a mí me gusta explicarlo como un ejemplo de que ponele viene no sé un jefe y le cuenta chistes a un empleado le cuenta un chiste y el empleado viste como más allá de lo bueno que sea el chiste es un chiste que te cuenta el jefe viste que es como una figura opresora entonces es como ponele pero no te genera tanta gracia sin embargo cuando se va el jefe viene otro empleado y este le dice ah mirá este pelotudo me acabo de contar es un forro no sé qué y se ríen de eso ellos se empoderan se entiende hay algo de empoderarse en la risa y de que de que no puede ser opresivo no puede ser impuesto no puede ser de arriba para abajo la comedia digamos no puede no puede haber comedia desde el poder entonces un poco lo que lo que pasa es que la vulnerabilidad es hacer ponerte en un lugar de igualdad de poder con el público viste que el público lo te vea como una figura opresiva a veces hay comediantes que salen y cagan a gritos al público y generan cierta intimidación viste como cierta o nunca te pasó que te sentiste incómodo con un acting o sea alguien que le está yendo mal 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 y hace un acting en el que le pone toda la energía y vos decís ay esto ay que incómodo claro viste era como no estábamos para recibir ese nivel de apertura del corazón no estábamos para que no se te abra de gamba y me digas mirá mi culo entonces si viste es como una por eso todo forma parte de construir una conversación es como si vos viste cuando alguien te parece un pedante no te genera gracia no hay humor del canchero porque el que gana no es gracioso o sea por eso no hay por eso no hay humor y por eso no hay chistes de buenas noticias no hay humor sobre algo positivo no es ay que bueno lo que me pasó y hago un chiste de eso en algún punto tiene que haber una miseria para levantar para que haya humor o algo para juzgar o algo para porque si no es publicidad es como esa publicidad de oh mirá que exitoso que soy te muestro mi martini dos rubias pensé que era una viste como y entendés es como una cosa que vos decís como bueno no sé creo que tiene mucho que ver con eso la vulnerabilidad es como todo lo contrario a eso y hay algo tuyo que está bueno que escénicamente generás impacto como la gente ve y ve un chabón de casi dos metros que mira los ojos y dice que onda chabón y hay como un gran alivio de tu público cuando se dan cuenta que sos inofensivo pero eso es el principio del chiste es como tensión y descomprimir tipo tensionar y descomprimir es como el principio del humor si yo te veo me asusto y después veo ah es que un copado es como me tenés con vos una hora y cuarto claro después ya mirás el celular como todo el mundo perfecto esperá y justo hablando de la vulnerabilidad me acuerdo cuando te conocí que vos sabés yo ya te conocía por vos te acordás cuando nos conocimos o no así tipo en momentos altos ni en pedo yo te conocía por youtube o sea por era comediante de stand-up y era de los más conocidos y actuabas en en Duncan me acuerdo y y al final del show me acuerdo que te vi en un como te vi solo tomando una birra en la era de película la imagen era vos solo tomando una birra en la barra de Duncan así como escabeando después la había roto estaba solo ahí y yo como que estaba ahí y digo no sé lo voy a hablar a este chabón no sé y me acuerdo que me acerqué y bueno te felicité y ahí empezamos a hablar me empezaste a preguntar que sé yo y como que como que ahí vi como la vida del comediante no sé cómo explicarlo boludo como que y como que hay algo como romántico como que como triste de la soledad también lindo ver a alguien como tipo romperla y estar ahí tranca como no necesitar nada más estoy con una birra re tranca acá y te charlo y estar todo bien no sé boludo fue como muy muy flashero fotográficamente fotográficamente y claro te juro fue re loco y fue lindo si tenés la foto pasamela que me quiero recordar así como tengo como la es para un cuadro estabas vos ahí bohemio soñador sí era eso era como el arte sí sí y fue hermoso pues me acerqué y nada fuiste recopado o sea si hubiese sido un sorete hubiese cambiado todo pero me acuerdo esa vez en Duncan fue pero sí a mí como a cualquier comediante de bien le gusta hablar de comedia y más de hablar de comedia con la gente digamos o sea sí pero yo siempre hablo bueno cuando cuando conozco a alguien que capaz conozco de videos o qué sé yo me intimida porque es como después cuando empezás a entrar en el mundo de los comediantes te das cuenta que que nada estamos todos en la misma todos tenemos mambos pero el primer acercamiento es difícil sí es sobre todo porque claro o sea sí obvio y bueno lógico no tengo mucho para aportar es una imagen demasiado linda como para arruinarla diciendo la pavada era un cuadro el comediante tomando su guerra sí a mí me gusta estar solo a vos te gusta estar solo yo puedo estar solo un rato a mí me encanta por eso pero me la puedo bancar no me jode mucho me siento como más seguro también me gusta hablar con gente pero pero me cuesta me cuesta que me invadan viste pero bueno nada esos son mis territorios a mí las barras y las cervezas es como mi lugar de confort cuando dicen ¿dónde es la zona de confort? en la barra siempre en la barra no me gustan las mesas me gustan las barras me gustan además soy muy fan de los de los mecanismos viste de los funcionamientos soy fan de eso ahora estoy cocinando mucho y y en cocina hay mucho de esos mecanismos de relojería bueno País de Boludos el noticiero PDV de Tercita es un mecanismo de relojería digamos de coordinación para hacer lo más lo más posible en la menor cantidad de tiempo me gustan eso y las barras siempre ves siempre ves gente corriendo el otro cuando se hacen los tragos pagan tengo horas y horas de barras de ver movimientos de no hacer nada 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 valioso aprendes ahí digamos en ese sentido de como consultarle nada mejor que la barra de un bar para ver no no aprendes nada de la vida nada la pasé mal la pasé mal como toda ruptura ¿no? no sé si todo lo que se ha hecho se han separado ¿saben? nunca es un éxito nunca es ¿qué? me separé ¡qué éxito! ¿viste? siempre es malo siempre es una situación de mierda yo medio que me estuve un momento triste aprendí muchas cosas en cuanto a eso por ejemplo hay gente que esté por separar tampoco si no hay gente en crisis nadie va a decir como sí, sí estamos en crisis o sí estamos en... salimos de acá y nos separamos nos abriste la cabeza hay momentos en el cual arranca uno se separa viene una semanita medio eufórica como sí ahora estoy soltero puedo hacer de todo te imaginás de vuelta lo mismo y todo eso ¿no? y después te deprimís y descubrí algo muy importante muy importante que está en general subestimado que es uno se siente mal con él son las 3 de la mañana y no me puedo dormir mañana me levanto temprano todo me recuerda a ella mirás una canilla ¿no? cosas que no nos tienen y dices ¿qué puedo hacer para sacarme la cabeza? ¿qué puedo hacer para sacarme este dolor? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? y tengo un método infalible baja es una estupidez es obvio ya sé ya sé pero descubrí que en esa angustia en la angustia por la pérdida en el me duele ay ay como me duele hay como un alto porcentaje de ganas de ponerla que es como un combustible de todo ese dolor que si uno despeja ese porcentaje es como que el dolor ya ocupa la amistad de lo que ocupaba y uno se lo tiene que proponer aunque no tenga ganas llegás innecesario pajas llorando y ya y salís salís del baño y decís ¿qué necesitaba yo? un sándwich un sándwich es verdad y después eso que dicen las viejas ¿vieron eso? eso que dicen las viejas que está buenísimo eso que el tiempo mata todo dicen y tienen razón y entonces lo que hay que hacer es que pase el tiempo lo que hay que hacer es que pase el tiempo ¿no? pase el tiempo ocuparse yo tenía mi método nocturno que era así era porra call playstation ¿eh? sé algunos aplauden muy bien muy bien quería aclarar antes que nada yo estoy a favor de la despenalización del consumo de marihuana en general porque me parece que básicamente lo que se hace de penalizar el consumo es meter en cana a pibitos de 19 años que se están fumando un porro en una plaza y si eso compartiera el narcotráfico mi vieja debería ser directora de la DEA directamente ¿no? claro pero por eso por el cual playstation y el tiempo transcurre ¿viste? miraba la tele así jugaba a la playstation pasaba el tiempo y volaba la soja del almanaque así incluso muchas veces me pasó de despertarme y ponerme a estar así como durmiendo y a las 10 de la mañana como que el gato me tocaba la cabeza a ver si estaba vivo podía empezar a comerme ¿no? pasen eso los gatos nunca escucharon nunca leyeron esas noticias de esas viejas que por ahí viven con 7 gatos y de golpe palma la vieja nunca escucharon de golpe palma la vieja y pasan dos días nadie la reclama y los gatos medio que se miran y dicen más que whiska vamos ve potas sí sobre todo si son gatos uruguayos ponele y van en un avión por sobre la cordillera gatos ragbear sí o sea a algunos le ponen como el humo negro es un show vos sos periodista de TEA ¿no? ¿recibiste en TEA? sí qué sé yo TEA sí estudié en TEA subestimos mucho TEA en el sentido de no es una por ahí no es una universidad en el sentido que vos decís como bueno el tipo estudió ingeniería en la uva no no lo digo como un dato o sea estudiaste ahí sí sí ¿sabés qué me pasa con el periodismo? que valoro más valoro más la formación no técnica del periodismo que es lo que te da TEA ¿viste? como no 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 el hay el saber hacer esto el hacer escribir eso me parece la técnica siempre tarde o temprano bueno es como en el estándar ¿viste? bueno justo las escuelas de estándar son pura técnica digamos porque pero bueno salvo Félix que labura mucho lo que es la sustancia digamos el contenido pero pero en general TEA es pura técnica entonces después vos ves el periodista que como decís su técnicamente está bien lo que hace pero es o sea como si no me llega la mierda a nivel contenido bueno y una pregunta ¿se puede decir que la comedia y el periodismo son tus dos pasiones? así como no el periodismo no es una gran pasión como periodismo ¿no? es mucho más pasión la comedia sí es más libre la comedia yo soy un tipo más libre que el periodismo el periodismo tiene como pero yo siento que está generando un sí con el laburo un nuevo paradigma de periodismo sí sí pero tengo en claro sí que el objetivo para mí es la comedia claro y no me por eso no me no me resulta tan lindo que gente se informe solamente por País de Boludos ¿viste? por ahí me más allá de que intentamos ser rigurosos periodísticamente y todo es algo que es una plataforma para poder hacer chistes obvio más allá de que informe digamos pero sí son las dos cosas quizás de las que más sé ¿no? porque son las dos cosas que más tiempo hice periodismo y comedia pero me gusta más la comedia soy más comediante ¿y te pasa en País de Boludos algo que se destaca que siempre siempre hay un chiste en cualquier noticia ¿les pasa de no encontrar un chiste en una noticia y capaz la noticia está buena pero no la no la pueden usar? sí no o sea alguna vez salieron algunas sin chistes o sea bueno siempre salen las trágicas salen sin chistes digamos sí hay que decirla pero pero después este hay o sea yo no yo me parece que es clave es clave de de sacralizar el espacio de la creación ¿viste? es 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 importante meterse en el fango y jugar con el barro y pelotear un rato en vez de pensar que es una obra cumbre todo lo que hacemos todo el tiempo a mí hay una hay una entrevista que leí de Fontana Rosa que me quedó acá y la menciono cada dos por tres porque fue como un segundo que 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 dije como claro que fue una entrevista a Fontana Rosa que creo que la hacían en tele en donde le preguntan al chabón le dicen pero usted es un género qué prolífico cómo hace porque tiene libros el otro huye la citosa no sé qué tatá saca nueve libros por año y además la histereta de Clarín todos los días cómo hace para sacar un chiste en la viñeta en la contratapa de Clarín todos los días y el tipo dice me fijo que no baje de seis puntos y me quedó acá boludo me parece que es una filosofía hermosa para con cualquier disciplina artística o sea de decir como bueno listo yo produzco y trato de que lo que quiero expresar sea obvio sea lo mejor posible pero a veces no te salen así como diez y bueno o sea tratar de que no bajes es un buen parámetro bueno con el estándar pasa lo mismo me digo que el laburo de los comediantes es que el piso sea lo más alto posible pero más te digo más todavía Nico o sea no solo que el piso sea lo más alto posible sino también siempre es fundamental saber que siempre hay revancha para un comediante es fundamental saber que siempre va a haber revancha porque eso le quita peso a lo que estás haciendo en el momento claro ¿entendés? y si tiene menos peso es probable que te salga mejor si a vos te preocupa menos es probable que el resultado sea mejor a mí me flashea mucho lo que pasa en el fútbol con los penales con eso ¿viste? que de golpe o sea vos ves que aquel jugador que no se permite errar un penal lo erra porque no se lo permite claro y forma parte digamos forma parte ¿entendés? es como entender un yin y un yang ¿viste? donde vos apuntás a tener el éxito pero bueno existe también su contracara y a veces aparece y este trabajo es más incertidumbre todavía yo no tengo la más puta idea la más puta idea de qué va a resultar esto no lo sé o sea lo hago hace un tiempo no tengo la menor idea no sé me dicen ay ¿cómo te ves dentro de 10 años? me veo a mí mismo así sí no sé si en los 60 voy a terminar no sé contando chistes en un tren vestido de payaso con esa voz de pasazo de tren hola nene vení 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 para acá vení que grabé en Comedy Central hace 30 años vení vení no lo sé muchos tiene sus ventajas lo hice mucho tiempo y lo puedo hacer si quiero me despierto al mediodía qué envidia ¿no? ¿creen que está mal despertarse al mediodía? hay como una mirada social de que está mal ¿no? en general como está asociado a la vagancia y todo pero tiene toda la lógica si uno trabaja de noche trabaja de noche dormí 2, 3, 4 de la mañana obviamente no vas a estar a las 8 haciendo abdominales ¿no? pero no me puedo convencer ni yo ni a mi entorno ni nada me puedo convencer que eso está bien no, no, no me pasa ni a mi vieja ni a mi familia nada me pasa que estoy durmiendo así y siempre me llaman a los horarios mis amigos o mi familia que consideran eso razonable ponen a las 10, 11 de la mañana que se llevan 3, 4 horas despiertos y yo estoy durmiendo y suena el teléfono y surge como en mi una especie de conciencia capitalista que estoy durmiendo y se escucha el teléfono y yo como ¡uh! qué barbaridad suena el teléfono y el señorito durmiendo ¡vago! ¡vago! qué vergüenza ¿qué podemos hacer para que no... ¡ah! ya sé atendé careteando que estabas despierto ¿hacen esa pelotudez? creo que nunca funciona nunca es automático no funciona jamás ¿viste? yo flasheo limpio la voz y todo me va a salir bien atiendo y del otro lado está durmiendo ¿cómo se dan cuenta hijos de puta? se ve que yo siento que limpio la voz y sale tipo hola así y el otro y el otro día escucha y digo ¡oh ya! ¡tengo sueño! así y siempre me dicen lo mismo me dicen ¿qué haces durmiendo hasta el mediodía hijo de puta? yo durmo hasta el mediodía porque soporto un montón de incertidumbre económica que vos no soportás ¿eh? en tu estudio de abogados porque es así nadie te prepara para sentir o sea es como extraño vivimos en un mundo capitalista en donde te enseñan a no tener incertidumbre como si fuera algo que pudieras solucionar como si no pudieras convivir con incertidumbre y es como imposible de solucionar al contrario y el mensaje que te tienen a la sociedad es asegurar tu futuro ¿cuántas veces vieron la palabra asegurar tu futuro en propaganda de qué sé yo de universidades privadas ¿viste? asegurar tu futuro y más así boludo con un teléfono así cualquier cosa ¿eh? sí está buenísimo la de ¿cómo se llama? Iván de Pineda ¿viste? que está como en una universidad ¿qué clase de alumno universitario? se dice mira pero si no pero en universidades privadas financieras bancos todo el tipo asegurá tu futuro asegurá tu futuro asegurá es una frase más imbécil del mundo ¿eh? como si yo te dijera agarrá el agua no tiene sentido no se puede asegurar el futuro no es imposible de asegurar no lo puede uno va pues sí podés estudiar en Harvard saliste medio mamado de un bar te piso un auto se acabó Harvard es que es imposible de asegurar y nos enseñan eso como que tenemos que asegurar el futuro tengo un montón de amigos por ejemplo que tienen 20 años re pendejitos no tienen hijos por ahí que empiezan a hacer stand-up y están odio mi jefe odio mi vida odio mi trabajo me cambian todo el horario me pagan dos mierdas a ver dos mierdas yo digo pero boludo escúchame ¿por qué no relucías? no quiero tener mi platita mi independencia económica pero boludo laboras en mandor y vivís con tu vieja o sea no hay un lugar más bajo en la cadena laboral no pero me ascendió a supervisor de mayonesa dale boludo juegan como que esta sociedad juega con nuestra fantasía de que nos vayamos a morir de hambre y entonces no cuestionemos y nos tengamos que bancar laburos del orto porque no vaya a ser que me muera de hambre y me tengo que comer pija, pija, pija porque no vaya a ser que me muera de hambre y no existe un solo caso de algún joven de clase media que jugó un laburo choto para buscar otro laburo choto y en el medio se murió de hambre no existe un solo caso y le di a che ¿sabés algo de Gonzalo? ah no te enteraste y dejó el laburo en McDonald's y le entró a ir mal 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 así homeless ¿no? y después murió de hambre no existe no existe y que tiene que hacer uno para asegurar el futuro entonces primero que nada estudiar una buena carrera de mierda que no te gusta hay bancarte la estudiando todo lleno de pelotudos alrededor que no son días pero estudiás 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 después salís y vas a cócteles fingir que te llevas bien con esa gente jajaja y después conseguir un laburo choto y laburar 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 y hay que asegurar el futuro laburar en peso para comprarte una casa en dólares insólito y laburar laburar después tenés hijos hay que asegurar el futuro de tus hijos y después el de tus padres y el de tus suegros y después terminaste de asegurar el futuro de todos por disfrutar la vida a los 65 años bien así después te ponés de un deporte extremo en una plaza jugando al dominó ¿hay algún chiste que vos no hayas escrito que te hubiese gustado escribir? sí muchos tenés alguno que digas no soy obsesivo con con recordar las cosas tipo como el chiste que siempre no soy no soy de ese tipo de cosas viste gente que te dice la mejor milanesa de Buenos Aires la comes en San Juan esquina no soy así pero me gustaría como me gusta me da un poco de envidia sana saborido saborido y capuzotto conforman una dupla de decir como ay que bueno sería ser eso malo malena pichot también tiene cosas así por ahí de otra lógica pero llega primero a lugares viste y vos decís como ay que bronca este sí hay contrastando o empatando pero no sé pero Campa ponerle también hay como hay como ciertas cosas de Campa de Villa Aquino ponerle de qué sé yo de bueno obvio de Ferry de picot hay comediantes que vos ves cosas pero así que diga yo creo que saborido es el que más representa que que hace cosas cerca viste en una época me pasaba también con la Barcelona viste también que vinaba a la Barcelona y decía ay que es más si te digo algo muy loco yo empecé a hacer humor antes de empezar a hacer humor con mi ex cuando yo tenía 24 por ahí escuchábamos a Dolina y yo le decía yo puedo hacer esto yo lo puedo hacer te juro que lo puedo hacer a veces le adivino por dónde va y me decía que vas a poder así bueno me separé obvio pero 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 sí Dolina también es otro porque andan por ahí y andan por esa cosa medio periodística de actualidad de humor digamos que a mí me sale bien porque manejo los dos lenguajes viste claro perfecto y y te iba a preguntar si hay algún consejo que le puedas dar a alguien puede ser o de comedia o o de vida si decís aunque sea mínimo yo estoy muy muy estoy muy con una idea que me me está dando vueltas tengo ganas de escribir un libro y porque sabes que siento que entendí el fenómeno de por qué algo es gracioso y por qué no digamos lo entendí en toda su en toda su su dimensión que es algo que está bueno que cada tanto alguien cree que lo hace y escribe un libro y le pifia tipo la risa de ver o cosas por el estilo que son como análisis incompletos pero cuando vos lees como la teoría sobre el humor ves que todos los libros son absolutamente complementarios o sea ninguna teoría anula la otra pueden convivir y conforman como un todo ¿no? pero tuve un poco flashado con mi propio proceso de cómo yo aprendí en el paseo a la plaza entonces lo primero que aprendí fue pura técnica viste pura porque yo tenía que responder a bastantes personas que estaban sentadas para reírse o sea y habían pagado una entrada relativamente cara para reírse y yo que aunque no tenía herramientas tenía que responder a esa situación ¿viste? entonces te convertís en un cómic medio de ventero ¿viste? medio de como de shates de cosas que levantan la energía que sabés que van vas seguro al hueso y aprendés como mucho ese oficio ¿viste? claro y después había que a los cinco años de hacer eso yo dije como bueno nadie me va a seguir si no tengo una voz propia si no tengo algo o sea yo creo que puedo hacer cosas que me gustaría más a mí ¿no? en todo este proceso ¿cómo hago que alguien me siga? ¿cómo hago que alguien me siga? ¿viste? está como esa pregunta o sea alguien que obviamente hay toda una cuestión técnica que es que te conozcan etcétera etcétera ¿no? pero antes de que te conozcan y todo eso del tema de cómo venderse hay una parte más interesante que es qué vendés qué vendés o sea qué es lo distintivo tuyo y entonces analizando cómo funca un poco el fenómeno del humor en el stand-up el stand-up es pura verdad es puro aquí ahora o sea no tiene cuarta pared o sea y lo que lo que verdaderamente hace que uno construya relación con el público es esta que el público te vea honesto te sea entonces ¿por dónde pasa la honestidad? o sea ¿por dónde pasa la honestidad? entonces estaba como laburando a ver de qué es lo que yo quiero decir ¿no? y entonces empecé con ideas así como ¡ah! yo quiero decir las grandes cosas de la humanidad y después estaba pecaba de solemne y no era gracioso ¿viste? pero venía de contar chistes de pedos en el paseo de la plaza cinco años y tampoco quería eso y estaba como yendo para un lado y para el otro diciendo ¿cómo elijo? ¿no? y después me di cuenta que en realidad si uno elige pensando con el cerebro qué elegir siempre es una especulación y al ser una especulación es algo no tan verdadero no es lo mismo lo que vos mostrás que lo que vos me querés mostrar hay una distancia en eso ¿no? entre lo que vos el mismo hecho de que vos me quieras mostrar algo hace que ese algo ya tenga una modificación porque tiene una idea de mostrarlo y nadie se enamora nadie se enamora del que quiera agradar ¿viste? nadie se queda fascinado con alguien que se adapta ¿no? entonces era bueno ¿qué mierda hago? porque si quiero ir con los chistes de pedo no soy yo porque no quiero contar eso si quiero con la cosa solemne tampoco es gracioso porque en realidad es lo que yo quiero expresar ¿cómo elijo algo? bueno ¿cómo elijo algo? ¿cómo simplemente es haciendo lo que te gusta ¿no? o sea esa sería como la respuesta pero la pregunta es ¿qué mierda me gusta? ¿cómo sé qué mierda me gusta? y tengo la respuesta que es generalmente es muy subestimada cuando uno elige algo que es lo que te divierta si te divierte está bien si a vos te divierte hacerlo está bien digamos eso es lo más honesto tuyo que podés hacer que te divierta no te podés mentir no te podés engañar a vos mismo no podés ser pasada por un tamiz de especulación de en realidad quiero mostrar esto no si te divierte probablemente lo hagas fácil y lo aprendas a hacer mejor seas más natural y te va a salir mejor y probablemente alguien que le divierte lo mismo del otro lado va a decir ah me copa lo que hace este pibe por eso es en algún punto es muy difícil después de analizar después de pasar por un montón de cerebralidades tenés que la respuesta es simplemente la diversión que es la misma respuesta que vos hacés cuando tenés 3 años y elegís cosas para jugar si estoy entretenido si estoy como fluyendo en esto y y cuando vos practicás un deporte también lo notás ¿entendés? si vos estás en el juego en la diversión en lo lúdico estás metido en el partido y por ahí juegas mejor o peor etcétera pero estás metido si no estás ido estás diciendo el técnico me mira mirá ay debería correr por acá ay ya pifié dos pelotas esta ¿qué va a pasar? ¿entendés? que es lo mismo que el que derra un penal entonces el general se subestima es ¿qué tengo que hacer? la pregunta ¿a qué tengo que hacer? es lo que te divierta la que sigues y la que sigues la que sigues o la que sigues es ¡Aleluya!